Muy bien. Muy buenos días. La Escuela Profesional de Historia inicia el acto de sustentación de la tesis Esteras y Pizarras, las bararrías de Lima y la educación escolar como instrumento de movilidad social durante el gobierno de Obría, del bachiller Juan Marcos Martínez Mendoza, para optar el título profesional de licenciado en Historia. Gracias. Este acto viene como jurado a los siguientes profesores. Presidente, doctor José Valdizán Ayala, a la doctora Carlota Casalino Sen, al profesor Alex Loaiza Pérez, y como asesor al doctor Francisco Quiroz Chueca. Tratándose en esta oportunidad de una sustentación por la modalidad virtual, vamos a seguir el siguiente procedimiento. El profesor, perdón, el bachiller Juan Marcos Martínez Mendoza tendrá 20 minutos para hacer su exposición. Posteriormente vendrán las preguntas de parte de los miembros del jurado. Y finalmente habrá un proceso de deliberación. Para el caso de la deliberación, se ha conformado un grupo en WhatsApp, donde los miembros del jurado deliberarán acerca de la evaluación y calificación de la sustentación del bachiller Juan Marcos Martínez Mendoza. Esta sustentación está siendo grabada a través de la dirección académica de la escuela profesional de la escuela profesional física para que quede evidencia de la actuación pública. Doy por consiguiente la palabra al bachiller Juan Marcos Martínez Mendoza para que inicie su disertación. Bien, buenos días con todos. En primer lugar, saludar a los miembros del jurado y a los invitados que nos acompañan. Paso seguidamente a compartir pantalla. Bien, en esta oportunidad voy a sustentar la tesis titulada Sí, hay un eco y yo pediría que todos apaguen sus audífonos, sus micrófonos, por favor. Bien, creo que ahora ya está preparado el inconveniente. Pues bien, el problema de investigación que se propone a resolver esta tesis es básicamente responder en qué medida la educación escolar representa un instrumento de movilidad social para los pobladores barriadas, específicamente durante el gobierno de Odría, no vale decir la primera mitad de los años 50. Y entre otras preguntas que también se buscan contestar en la tesis, está pues el conocer cómo se organizaba la educación a mediados del siglo XX, cuáles eran sus principales problemas, cuál fue la propuesta del gobierno de Odría. También buscamos conocer cuáles eran las características de los pobladores de barriadas y sobre todo ver el tema de sus intereses y expectativas respecto a la educación, ¿no? Y finalmente también cómo ver cuál fue el papel que desempeñó el Estado a través del Ministerio de Educación en estos espacios. Para elaborar la presente tesis se ha hecho uso de una serie de fuentes, las cuales hemos dividido en dos grupos, la primera relacionada al tema educativo, la segunda para conocer más a la población de las barriadas y básicamente se ha hecho uso por citar algunas de memorias, discursos de presidentes, hemos utilizado documentos oficiales, leyes, decretos, diarios de debates, una serie de revistas, entre otros, ¿no? Bien, sin más, por el corto tiempo pasemos al primer capítulo. En este primer capítulo básicamente se busca conocer cuáles eran las características de la educación escolar, sobre todo primaria, durante la primera mitad del siglo XX, ¿no? Y como algunos hitos importantes que caracterizan a la educación, pues tenemos primero el empeño que a partir de inicios del siglo pasado los sucesivos gobiernos ponen por expandir la educación, ¿no? En 1902 un 26% de la población escolar tenía el acceso efectivo a las escuelas y para 1940 este porcentaje sube muy levemente hasta 1940, ¿no? Entonces nos encontramos en un momento en el cual los gobiernos buscan que cada vez sea más población la que acceda a las escuelas, ¿no? Y ese es un problema que se agrava sobre todo al interior del país. Otro hito importante es que a partir de 1920, se da la obligatoriedad de la educación primaria en sus grados elementales, y ya en 1933 la educación primaria es obligatoria y es gratuita en todos sus grados, ¿no? Aunque esto muchas veces quedará por más en la teoría que en la práctica. Finalmente, otro punto importante es destacar la orientación económica que se le reclama a la educación a medida que transcurre el siglo XX, ¿no? Antes se le criticaba por ser una educación muy teórica, que no tenía mayor utilidad, que era más que nada una antesala a la universidad, ¿no? Entonces muchos sectores de la población peruana no veían en la educación una mayor utilidad y se reclamaba de que tenga esta una función técnica económica, ¿no? Que prepare al hombre para la vida, como se dice. Entonces esto se debate mucho en los años 30 y ya en los años 40, con la ley urbánica de 1941, digamos, se impulsa aún más el tema de la educación técnica que va a ser muy importante para nuestro contexto en Lima, ¿no? Bien, entonces, por decirlo en el primer gobierno de Prado hubo un primer impulso a esta educación técnica, ¿no? De hecho, Prado y Odría respecto al tema de la educación técnica manejan los mismos discursos, pero va a haber una diferencia respecto al gobierno de Odría. La diferencia va a ser que Odría sí llega a contar con los recursos económicos necesarios para impulsar este tipo de educación técnica, que más que nada, pues, requiere de mucha infraestructura, de personal capacitado y también de implementar los planteles, que eran sumamente costosos. Odría, ¿cómo logra obtener fondos para la educación? Pues, a través de la creación de nuevos impuestos para beneficiar a la educación. Estos impuestos grababan ciertas actividades económicas y de esta manera el desarrollo económico, digamos, empezó a ir de la mano con mayores fondos para la educación, ¿no? En la presente diapositiva tenemos, pues, los fondos que se crearon, los años en los que se crearon. Hasta 1946, básicamente, leyes especiales eran las que respaldaban la creación de colegios en provincias, pero Odría crea una serie de impuestos como, por ejemplo, a los espectáculos públicos, a las carreras de caballo, etcétera, ¿no? Entonces, la otra propuesta de Odría, pues, fue básicamente el Plan de Educación Nacional de 1950. ¿En qué consistió esto? Cuando Odría llega al poder en los primeros años, hace un diagnóstico de la realidad educativa, ¿no? Se realizan visitas para ver cuál es la situación educativa a nivel nacional y se identifican los principales problemas. Por ejemplo, los problemas identificados por ese tiempo eran problemas, por decirlo así, tradicionales, ¿no? Como la deserción escolar, la falta de planteles, ya que muchos de estos funcionaban en locales alquilados. También la cantidad de maestros sin títulos, la ausencia de materiales educativos, entre otros, ¿no? Entonces, luego de realizar este diagnóstico, se elaboran las respuestas, las soluciones a estos problemas, lo cual constituye en su conjunto el Plan de Educación Nacional de 1950. Y la propuesta de Odría, básicamente, va a ser el impulso de la educación técnica. Y, bueno, esto se manifiesta a través de la creación de las grandes unidades escolares, ¿no? Ahora, ¿por qué impulsó Odría la secundaria, a pesar de que la educación primaria todavía venía siendo deficiente? Lo que pasa es que Odría apostó más por una educación, reformar la educación secundaria. Podríamos citar, por ejemplo, el caso de la infiltración afrista, que era muy fuerte en los colegios secundarios, por un lado, pero también esa necesidad del gobierno de, digamos, tener un desarrollo de la economía, servir a la industrialización, que en ese momento también se estaba desarrollando fuertemente en el Perú, ¿no? Entonces, podría cambiar básicamente lo que venía significando el colegio. Entonces, se dedicó básicamente a impulsar la educación secundaria técnica, ¿no? De esta manera, el plan de educación nacional, pues, propuso la creación de una serie de planteles, y como podemos ver, este plan comprendía 10 años. Durante el gobierno de Odría solamente se tuvieron tiempo para trabajar las dos primeras etapas, y como lo podemos ver, pues, la creación de las grandes unidades escolares, que eran sumamente costosas, que recibían el fuerte de los impuestos, de los fondos para la educación, pues, se priorizó. Y la educación secundaria, la creación de escuelas primarias y preeducacionales, pues, básicamente, se dejaba para un eventual gobierno posterior, ¿no? Entonces, de esta manera, entre 1950 y 1953, Odría crea una gran cantidad de grandes unidades escolares en Lima, como podemos ver en la presente diapositiva, ¿no? Bien, antes de continuar con el tema, es importante resaltar, digamos, los momentos del gobierno, Odría, conocerlo un poco más, ¿no? Hemos encontrado nosotros tres momentos en el gobierno de Odría, y proponemos de que la educación se ajustó a cada uno de estos tres momentos. Por ejemplo, en el primer momento, que son los años de la Junta Militar de Gobierno, es un momento de persecución antiprista, comunista, donde hay una agenda más oligárquica y donde hay una necesidad de la Junta Militar de Gobierno. Entonces, en este primer momento, pues, la educación no tiene un gran impulso, no hay fondos, Odría se preocupa más bien por crear fondos para la educación y preparar la obra educativa. En el segundo momento, que se caracteriza ya con el gobierno constitucional, Odría, pues, es un momento en el cual, digamos, la economía del Perú se ve favorecida, sobre todo, por la guerra de Corea, ¿no? Aumentan las exportaciones, se supera la crisis que había dejado el gobierno de Buitamante, y también Odría tiene un acercamiento a los sectores populares, es decir, ya no están todos los oligarcas quienes marcan su agenda, sino que Odría entiende que para mantener su gobierno tiene que servir también o contentar a la población popular, los cuales ya para los años 50 era un importante grupo de presión, ¿no? Y finalmente los años de la crisis, en 1954 y 1956, en los cuales ya la economía del Perú decae, la guerra de Corea acaba en 1953, hay un golpe de Estado contra Odría por parte de uno de sus más cercanos colaboradores, que es el general Sedón Noriega, y aparte el carácter autoritativo que mantiene el régimen, pues, los desgasta, ¿no? Por ejemplo, tenemos la deportación de ella de la torre, que fue expulsado por Odría en 1954, a pesar de que la corte de la Haya, pues, lo había exculpado, ¿no? Entonces, sobre estos tres momentos se desarrolla la política educativa de Odría. Y básicamente, a raíz de la necesidad de legitimidad, Odría, pues, busca en las barriadas un acercamiento, ¿no? Odría en las barriadas, pues, una población, una base social de apoyo para su gobierno, y algo que va a favorecer mucho a esto es que en las barriadas la vida política no era muy intensa, ¿no? Porque los pobladores se encontraban preocupados por temas más personales que ya vamos a ver a continuación y que no le da mucho tiempo para desarrollar la actividad política, al menos durante esos años, ¿no? En contraste con Odría, pues, su principal ministro de Educación, Juan Mendoza, ministro de Educación de Odría, desde 1948 hasta 1952, no ven las barriadas, pues, un campo fructífero para su labor educativa, ¿no? Para su proyecto educativo. El ministro acusaba de que las barriadas se habían establecido sobre lugares peligrosos, antihigiénicos, antipedagógicos, ¿no? Y tenía la concepción que buena parte de la sociedad limina tenía en ese entonces, ¿no? De ver a las barriadas un fenómeno que se debía extirpar de alguna manera o detener. En lo educativo, consideraba que atendiendo debidamente a la educación en los pueblos, en las regiones del interior del país, pues, se iba a detener la migración de estudiantes hacia la capital, ¿no? Lo cual resultó una manera muy limitada de ver el problema de las migraciones en el tema de educación, porque la migración de adultos también genera de que la población escolar con el paso de los años aumente, ya que estos crean familias y crecen, ¿no? Entonces, esta va a ser la posición del ministro y básicamente también se fue influenciada porque para esos años todavía hay una visión muy estigmatizada de la educación. Si vamos en el mapa, en el primer mapa que vemos corresponde al año 1957 y nos puede dar una idea de cuál era la magnitud de las barriadas en Lima, ¿no? Entonces vemos que es un fenómeno que poco a poco va cobrando importancia. Y aparte también llamamos que las barriadas son un fenómeno relativamente nuevo porque empezaron a aparecer en Lima de manera constante, pues, a partir de 1943, pero ya habían aparecido también algunas antes. Y durante el gobierno de Odría, que corresponde a las barras más oscuras, pues la creación de barriadas aumentó notablemente, lo cual habla, pues, del carácter permisivo que efectivamente tuvo Odría. Bien, entonces, debido a este desconocimiento que se tenía de las barriadas, se establecieron una serie de mitos. Por ejemplo, yo he puesto allí algunos que los identifica el sociólogo norteamericano William McInn, ¿no? Por ejemplo, se pensaba que las barriadas estaban constituidas por gente que unían directamente desde sus pueblos a Lima o de que eran lugares acompañados por el crimen caótico, donde el analfabetismo y el desempleo, pues, eran inmensos, ¿no? Entonces, toda esta serie de mitos van a estar en la sociedad limeña, sobre todo en la sociedad conservadora limeña. Pero a raíz de las investigaciones de investigadores de la época, se va a dar un esclarecimiento de estos hechos, ¿no? Por ejemplo, para estudiar a los pobladores de barriadas nos basamos, entre otras fuentes, en el Censo General de Barriadas de 1956, en el cual, pues, se veía efectivamente que, en cuanto a los jefes de familia, solamente el 89% de ellos eran de origen provinciano. Y si consideramos a la población total, ya para 1956, sobre todo por la población joven e infantil, pues, más de la mitad de barriadas prácticamente eran de origen limeño. También se dio cuenta de que la población de las barriadas representaban el 10% de la población de Lima, ¿no? Y que la cuarta parte de su población básicamente correspondía a niños en edad, y adolescentes en edad escolar, con lo cual habla de una cantidad importante de población en edad escolar en estos espacios. Asimismo, analizando un poco las motivaciones que llevaron a esas personas a constituirse en Lima y luego en las barriadas, tenemos que la mayoría de ellos vino más que nada a factores socioeconómicos. El tema educativo representaba un pequeño porcentaje para incentivar la migración de la población adulta y joven, ¿no? Y finalmente, tenemos que el grado de instrucción que tantos también, que tantos mitos tenían, pues, vamos a encontrar que la mayoría de la población de las barriadas es alfabeta, aunque la mayoría de ellos se restringe a una educación básicamente primaria e incompleta, ¿no? Y bien, aquí tenemos la ocupación de los pobladores de otros, ¿no? Y respecto a la organización, si bien se ha dicho mucho que los pobladores de barriadas podrían construir sus lugares comunes, sus viviendas, etcétera, podrían lograr mucho por ellos mismos, también es importante reconocer de que no todas las necesidades que ellos tenían que cumplir podrían ser cumplidas por ellos. Era necesario, en muchos casos, contar con el apoyo, con la asesoría del Estado, y para lo cual ellos también establecen una serie de gestiones con los ministerios de la República y, bueno, en el tema de educación, pues, el tema educativo sí no bastó básicamente para el esfuerzo personal, sino que también tuvo que haber una interacción con el Ministerio de Educación, ¿no? Y bien, entonces ya tenemos por una parte al gobierno de Odría, ¿no? Al mismo haciendo un uso político de las barriadas, atendiéndolos de manera calculada, tenemos por otra parte el ministro Mendoza que también no incluyó a las barriadas dentro de su plan de educación nacional y, por otro lado, tenemos, pues, a los pobladores de barriadas que están muy preocupados en dos cosas, ¿no? En conseguir un trapo estable, mejorar sus viviendas y también podríamos agregar el hecho de tener, pues, la seguridad de la titularidad de sus inmuebles, ¿no? O sea, hasta esa época ningún predio, pues, tenía la titularidad, ningún predio de las barriadas. Entonces, eso era, digamos, preocupaciones muy fuertes en ellos. Entonces, ¿qué explica que a pesar de todos estos problemas y a pesar del abandono del gobierno, los pobladores se empeñen en construir escuelas y en sostener la educación de sus hijos, ¿no? Para eso hemos revisado una serie de fuentes y, sobre todo, los testimonios de los pobladores para tratar de encontrar respuestas a esto, ¿no? Y hemos encontrado, básicamente, una serie de respuestas. La primera sería de que la gran mayoría de pobladores de barriadas tuvo limitaciones en la propia educación escolar, ¿no? Estamos hablando de población que se educó en los años 30, en los años 20, con mucha suerte en los años 40, pocos, tal vez, para este momento, ¿no? Pero, básicamente, en su niñez, en los lugares de donde ellos provienen, no encontraron mayores posibilidades educativas o se tropezaron mucho con el tema de la pobreza o la falta de interés por parte de los padres de ellos, ¿no? Para educarlos. También mencionamos de que, a raíz de esta falta de educación durante su traslado a Lima, pues, ellos sufren las consecuencias de una falta de preparación, no encuentran trabajos estables, lo que les mantiene moviéndose constantemente de un lado a otro, son víctimas de discriminación, de engaños, entre otros, ¿no? Y, por último, pues, la mayor posibilidad y exigencias de la educación en Lima, es decir, al establecerse ellos en Lima, que era el destino último dentro del país para esos años, ellos ven, pues, cómo la capital exige mayores exigencias respecto a la preparación de educación. Incluso hay testimonios en los cuales muchos pobladores dicen que tuvieron que volver a la escuela porque querían mantener sus trabajos, querían tener más posibilidades de empleo, ¿no? Y a la vez, en el gobierno de Odría, pues, la ciudad de Lima estaba ofreciendo una importante oferta educativa, sobre todo en secundaria. Entonces, había, de alguna manera, mayores posibilidades de educación en la capital, ¿no? Pero también otra razón que resaltamos es que ya para estos años, aquellas poblaciones, aquellos grupos de pobladores que habían venido hace unos años, ya empezaban a conformar familias, es decir, ya no tenían que pensar por ellos mismos, sino que ya se estaban proyectando hacia el futuro, que obviamente iba a estar en Lima, ¿no? Y para mencionar un dato al respecto, pues, tenemos que entre 1946 y 1956, un aproximado de 42.000 niños nacen de hijos provincianos y que aparte estuvieran ubicados en las barriadas, ¿no? Entonces, esto ya nos dice mucho. Entonces, todo esto, pues, da cuenta de por qué ya la educación de los hijos toma mucha importancia, ¿no? Por ejemplo, en un trabajo de Badrillo Gramón, quien trabajó en una barriada de San Martín durante la segunda mitad de los años 50, pues, él hace una encuesta a sus alumnos, ¿no? Respecto a los oficios que aspiraban a alcanzar. Y la mayoría de ellos da, pues, oficios distintos a los que los padres tenían, ¿no? Como modistas, la medicina, la pedagogía, la enfermería, entre otros, ¿no? Y aparte consulta a los padres de estos alumnos respecto a qué esperaban hacer con ellos cuando terminaran la primaria. Y encuentra de que un momento de los hijos resultaban por la educación secundaria, es decir, por la educación integral de los hijos. Asimismo, tenemos los trabajos de Carlos Iván de Gregori, quien señala que hay un rechazo de la condición obrera al interior de las barriadas, ¿no? Y él señala que es justamente los mismos padres de familia quienes impulsan a sus hijos a llegar más lejos, ¿no? Los trabajos de Matos Mar y William Manguin también nos dan una, pues, nos dan un contexto de cómo se dio una mayor educación, inversión en el tema de los hijos en la educación. Finalmente, los trabajos de Burgui Paredes nos muestran cómo estas limitaciones que tenían los pobladores de barriadas para atender a la educación de los hijos, les causó grandes problemas para satisfacer esta necesidad, al menos durante los años 50. Y qué bueno, y con el transcurso de las generaciones, pues, ya cada vez van a ser mayores las posibilidades que encuentren, ¿no? Entonces, abandonados por el Estado, la acción de los pobladores, básicamente, se dedicó a atender la educación de sus hijos en sus respectivos espacios, ¿no? Y bueno, si bien algunos investigadores como Manguin y Matos Mar dicen que los pobladores de barriadas se sirven de las escuelas de la capital, pues, tenemos que recordar que para estos años las escuelas de la capital ya estaban turburizadas. Entonces, van a ser muy pocas las personas que efectivamente puedan servirse de enviar a sus hijos a escuelas que se encontraban en las zonas urbanas, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ya para finalizar, digamos, qué es lo que podían construir los pobladores de barriadas con sus propios esfuerzos, ¿no? Y encontramos que básicamente los locales que ellos podían construir eran muy deficientes, eran antipedagógicos, no podían darse abasto para la gran cantidad de la población escolar, en muchos casos se rechazaban matrículas, y aparte estos planteles también demoraban mucho en obtener el reconocimiento del Estado, ¿no? Por ejemplo, en el local escolar de Leticia, la primera investigación de pobladores de Leticia que venía siendo usada como escuelas, algo que también se dio mucho en estos años, ¿no? Aquí tenemos otros locales, y hay que destacar algo, ¿no? Si bien la construcción de estas escuelas eran de salón por salón, de grado por grado, conforme pasaban los años, los pobladores de barriadas ponían mucho empeño en mejorar estos locales. Entonces, uno de los objetivos era convertir estas escuelas en locales primarios completos. En aquellos años, digamos, era común la existencia de locales primarios que solamente albergaban en los primeros años, ¿no? Tanto en Lima como en el interior del país. Entonces, el empeño que ponen estos pobladores en ampliar sus locales para que sean de primaria completa responde básicamente a que también buscaban servirse ya de la oferta educativa de los colegios secundarios que estaba impulsando el gobierno de Hondría, ¿no? Cabe destacar que hasta fines de 1950, en ningún colegio secundario se estableció en las barriadas. Y bien, dicho todo esto, podemos concluir de que la educación escolar en las barriadas básicamente se caracterizó por ser impulsada por sus propios pobladores, ¿no? Y básicamente el rol que tuvo el Estado fue el reconocimiento oficial de estas escuelas, el envío de maestros y también las donaciones de ciertos materiales didácticos siempre insuficientes, ¿no? La población adulta de las barriadas se caracterizó por tener una gran valoración sobre el tema educativo y ellos vieron en la educación, pues, un medio para ascender socialmente pero solamente en la medida en que ellos pudieran hacerse cargo de la educación primaria de sus hijos, ¿no? Y también contar con los recursos suficientes. Es decir, la educación en esos espacios se vio limitada mucho por el tema económico, ¿no? Ya que mandar a los hijos a los colegios de Lima, pues, incluía una inversión económica y de esfuerzos, digamos, mediante las cuales había muchas posibilidades de fracasar, según hemos visto el contexto en el cual se desenvolvió a esta población, ¿no? También podemos concluir que a fines de los años 40 el estado escolar era deficiente, incluso en Lima, ¿no? Un 20% de la población en Lima tenía que tener acceso a la educación, pero para esos años era un 15%, es decir, había un 5% que estaba al margen de las escuelas, ¿no? Entonces, pues, este problema que había en Lima y que no fue prioridad del gobierno de Odría, ya que dedicó esfuerzos y recursos a la educación secundaria, se vio agravada básicamente por el tema de las migraciones en la capital, ¿no? Como hemos demostrado, no darle mayor importancia al tema de las migraciones y las barriadas respecto al tema educativo, pues, fue una falla del gobierno de Odría, que va a ser que a mediados de los 50 recién se preocupe un poco más en impulsar la educación primaria, ¿no? Incluso solicite el apoyo de los particulares y se impulse la educación particular, ¿no? Y finalmente tenemos que la propuesta que manejó el gobierno de Odría fue la de construir, pues, una serie de planteles escolares, como ya le hemos dicho, y a pesar de que mucho se ha dicho de que la obra educativa de Odría fue muy grande en la capital, pues, hemos visto a través de la presente investigación que en el caso de las barriadas, la situación escolar fue de total abandono, ¿no? Bien, con esto concluyo mi exposición y muchas gracias por su atención. José, ¿no tienes audio? Sí. Gracias, bachiller Martínez Mendoza, por haber hecho la disertación en el plazo establecido. Bueno, voy a dar pase a la doctora Carlota Casalino para que haga las preguntas del caso. Adelante. Muy buenos días, señores, miembros del jurado y tesista. En primer lugar, agradecer a la facultad y a la escuela de historia por hacer posible la sustentación de esta tesis. Es muy importante que nuestros bachilleres que ya tienen la tesis lista, pues, puedan, a pesar del contexto en que nos encontramos, avanzar con sus propios planes profesionales. Respecto a la tesis, lo primero que tengo que señalar es que felicito al tesista. Se trata de una tesis bien novedosa, bastante interesante, que nos aporta uniendo dos aspectos centrales que tienen que ver con la variable del Estado, del gobierno de Odría en particular, la educación y además el tema de las migraciones y la formación de las barriadas. La convergencia de estos tres aspectos da como resultado una tesis muy interesante que nos permite entrar desde una perspectiva histórica a estos temas que fueron abordados básicamente por otras áreas de las ciencias sociales. A mí, lo primero que quisiera preguntar y pedirle al tesista que nos desarrolle un poco más es justamente que nos explique por qué él considera que en esa relación entre un gobierno autoritario, un contexto de despolitización y además un clientelismo calculado por parte del gobierno y la dinámica social de ese entonces que tiene que ver con la conformación de las barriadas no va a lograr vincular el plan de educación nacional con la presencia de escuelas en los barrios que están surgiendo. A pesar que desde la política de Odría hay una necesidad de legitimación y por lo tanto recurre a esta estrategia de clientelismo calculado. Entonces, fue permisivo para las barriadas, pero no lo fue para el siguiente paso que serían los servicios y las políticas sociales, en este caso vinculado a la educación. Entonces, a mí me gustaría que el tesista desarrolle un poco más alguna explicación que si bien está señalada en la tesis no la ha podido desarrollar en la exposición de la sustentación de hoy día probablemente por el tema del tiempo limitado que tiene. Entonces, yo ahí pido que él desarrolle un poco más esa parte. Después me gustaría que desarrolle también un poco más esta dinámica característica de los sectores sociales que van a caracterizar a la población limeña a partir de la década de los 40, de los 50 en mayor razón, del concepto que señala y que él cita en su tesis, Franco, entre otros, sobre el ensanche. Este concepto de ensanche de Franco, de Gregorio y Cornejo Polar, que relacionado como una explicación sobre la dinámica popular, es cómo este ensanche se une a su vez o se podría asociar también a una actitud de la población, de las familias, en una mirada generacional. Es decir, este ensanche, cómo los ubica en el contexto y esta mirada generacional, cómo los ubica en perspectiva histórica. Y sobre esa base, que por lo tanto, él nos participe desarrollando esta propuesta o este concepto que utiliza mucho de la educación como motor de desarrollo o la educación como una vía para la movilidad social, tanto de manera vertical como horizontal. Y finalmente, mi tercera intervención, me gustaría que él trabaje aquí una lima oligárquica. ¿No es cierto? Es una lima oligárquica que él desarrolla muy bien en el capítulo 2, donde después del derrumbe de las murallas, hay un proceso de expansión urbana importante. Entonces, que él, en términos históricos, nos permita, y que justamente tiene su etapa final en el periodo que él estudia. Entonces, esa transición o esa mirada de larga duración de una lima colonial, una lima oligárquica y una lima popular, me gustaría que, abusando de su tesis, nos permita tener una mirada justamente de larga duración sobre esa perspectiva de la lima que tenemos el día de hoy. Tenemos una lima colonial, una lima oligárquica, y su tesis comienza con los orígenes de esta lima popular que tenemos en la actualidad, que hoy día más o menos la denominamos como las cuatro limas. Entonces, desde esa mirada histórica, en perspectiva histórica, me gustaría que él nos explique cómo él considera esa lima, esta lima actual, y qué elementos arrastra de estas limas anteriores. Muchas gracias. Adelante, Bachillac. Bien. Bueno, agradecer los comentarios de la doctora Carlota Casalino. Voy a pasar a responder sus preguntas. La primera relacionada al tema de por qué hubo una relación autoritaria de Odría, o sea, por qué, a pesar del gobierno autoritario que representaba Odría y de los, digamos, los intereses que representaba, por qué hay una relación con las barriadas, ¿no? Por qué hubo una cierta tolerancia o incluso apoyo. Bueno, pues bien, lo que se propone en la tesis, pues, es básicamente de que para esos años el problema de la vivienda en Lima era muy fuerte. Si bien el gobierno se estaba empeñando en construir viviendas obreras, etc., pues la población en Lima crecía de manera, digamos, muy intensa para esas épocas. Entonces, esto ponía al gobierno en aprieto, puesto que se le demandaba también el problema de la vivienda, ¿no? Los tuburios se multiplicaban en la capital y al no tener el gobierno de Odría una forma de responder a ese problema de la vivienda, pues esto es lo que señalaban algunos autores que motivó a que el gobierno de Odría fuera tolerante con las barriadas. Es decir, las barriadas representaban una solución fácil, una solución más económica, ¿no?, para el gobierno respecto al tema de la vivienda, ¿no? Asimismo, también se tiene que señalar que Odría buscaba mucho, como hemos mencionado, legitimar su gobierno. Y entonces, ¿por qué no dotó de servicios básicos a estas poblaciones? Lo que responde la tesis a esto es que básicamente había un elemento que para esos momentos bastaba. Es decir, a Odría le bastaba prometer la titularidad de los terrenos o conservar que los pobladores de barriadas, digamos, se vieran liberados de amenazas de desalojos, etc., para lograr tener un control sobre ellos, para lograr, en todo caso, establecer una relación de clientelismo, ¿no? Odría, efectivamente, no aplió de servicios básicos a las barriadas, no lo hizo, no era parte de su plan tampoco, pero esta relación que se había establecido resultaba suficiente para los pobladores de barriadas. Es decir, para ellos, entendamos que es un motor nuevo, de cierta manera, ellos se diferencian de otros pobladores de barriadas que surgen en las décadas siguientes, porque básicamente no exigen mucho al Estado, ¿no? Lo que ellos proponen es básicamente trabajar de la mano con el Estado para construir sus viviendas. Es decir, no esperan mucho del Estado y aparte vivían cierto provecho en esta relación, puesto que el problema de la titularidad de los terrenos, el mantenimiento de la posesión de las viviendas, era, digamos, la gran preocupación de ellos, ¿no? Entonces, digamos que esta relación combina, esta relación les combina a ambos y es por eso que se da, bueno, en este contexto, una relación entre un gobierno tan dictatorial como el de Odría, como un fenómeno que asustó mucho a los sectores oligarcas, como es el de las barriadas. Y bueno, lo que ya hemos mencionado, también Odría busca, ya a partir de 1950, tener un acercamiento mayor con los sectores populares para lograr mantener, pues, su gobierno. Bueno, respecto al tema del ensanche, lo que propone Franco, ¿no? De que los migrantes no se integraron a la vida de las sociedades, sino que ensancharon a la misma, pues, cabe ahí señalar, por ejemplo, lo que él menciona para el tema de la economía, ¿no? Cuando él estudia o, digamos, reflexiona sobre las barriadas, él dice que estos migrantes, sobre todo, bueno, sí, en una parte se establecieron en las barriadas, cuando ellos logran integrarse a la vida económica de la capital, pues, ésta las rechaza. Es decir, no encuentran los espacios, incluso encuentran rechazo para acceder a los sindicatos, para lograr los trabajos que había en la Lima de entonces, ¿no? Tampoco es porque el trabajo sobrara en esos años, pero lo que él dice es que ellos lo que van a hacer es ensanchar, digamos, este sistema económico, este mercado, ¿no? Ellos no trabajan directamente en el mercado limenio, sino que trabajan en sus márgenes. Y es por eso que hemos visto de que el tema, por ejemplo, de que sean ambulantes, de que se dedican a temas de artesanía, de guardianes, entonces, ellos básicamente se desarrollan en los márgenes de la capital, no ensanchan la economía, perdón, no integran la economía de la capital, la ensanchan. Y en el tema educativo podemos mencionar que pasó algo similar, ellos no se integran al sistema educativo de la capital, sino que crean sus propias escuelas, buscan más bien llamar la atención del Estado para que reconozcan sus planteles. Entonces, también podríamos decir que en el tema educativo los migrantes y los pobladores de barriadas, sobre todo, ensanchan el sistema educativo, ya que no se logra integrar al mismo por lo que ya mencionamos, de que el sistema educativo estaba congestionado para esos años. Y bueno, y sobre lo último, si bien la tesis no hace mucho hay un cuayí, pues lo que podemos mencionar es que en Lima, a raíz de los tuburios que había, la aplicación de barriadas se vuelve necesaria, incluso muchos pobladores veían el tema de los tuburios, el tema del ingrinato, que también fue un problema crítico en esos años, muy desfavorable en comparación a tener una vivienda propia. Y las barriadas se desarrollan, como hemos visto en el mapa que mostramos, en los márgenes del casco urbano, básicamente podemos también citar allí el caso de lo que pasó en el Callao, para hacernos una referencia, en el cual se crean barrios obreros, y sobre esos barrios obreros se crean incluso algunas barriadas, que las circunstanan, como Puerto Nuevo, por ejemplo. Esto es algo que también yo he visto para el caso de las barriadas que se establecieron en las palas del Cerro de San Cristóbal, por ejemplo, el barrio obrero de Piedraliza, que se encuentra entre San Juan y el Rimac, que es un barrio obrero creado por Prado para justamente acabar con las barriadas que se encontraban alrededor, que se estaban levantando. En ese momento creo que ni se les llamaba barriadas. Pero al crear, digamos, estos espacios suburbanos en zonas un poco alejadas de la ciudad, pues esto también estimula a que debido a las mejoras que se hacen en cuanto a los servicios públicos, electricidad, luz, agua, desagüe, etcétera, pues también varios... Esto atraiga, ¿no? Que los pobladores quieran asentarse sobre los alrededores de esa zona. Por poner un ejemplo, el tema del alumbrado público muchas veces se jalaba, ¿no? De las poblaciones urbanas que estaban en las inmediaciones. Y finalmente, para hablar un poco de las barriadas que surgieron a lo largo del río Rima, pues podemos mencionar que la avenida Argentina en esos momentos concentraba una gran cantidad de empresas y fábricas que se estaban desarrollando, que se mantienen hasta hoy, ¿no? Entonces, si vemos la gran cantidad de pobladores que se asentaron alrededor de esas fábricas, tenemos una idea clara de que en muchos casos, las barriadas establecieron lugares cercanos a los centros de labores que les permitieran oportunidades de desarrollo, ¿no? Lo mismo podemos decir de las barriadas que se establecieron, por ejemplo, en la Parada, en la Victoria, ¿no? Como les vemos hasta ahora, ¿no? Bien, esas serían mis respuestas a las consultas de la doctora Carlota Casalí. Gracias, Juan Marcos. Le doy la palabra al profesor Alex Loaiza para su intervención. Ok. Buenos días, colegas. De todo, quiero felicitar al bachiller de Mendoza. Su tesis es un aporte importante a la historiografía de la educación peruana del siglo XX. No hay estudios históricos sobre este periodo, ¿no? Y si los hay, son textos muy descriptivos, ¿no? Por ahí hay alguna otra tesis sobre el colegio militar, el ensoprado. Bueno, es un aporte de información y de relación, ciertamente, sobre la educación en tiempos de Odría, un periodo de gobierno autoritario, dictatorial. Y en ese sentido, la tesis nos explica cuál es el proyecto, cuál es el proyecto educativo en las ideas de su ministro de Educación, Juan Mendoza, el plan educativo de 1950, que son sus objetivos, son objetivos propios de una autodentura de guerra fría, anticomunista, antiaplista, católica, nacionalista, todo. Y en ese sentido, es muy importante. Y además, cómo este plan se enfrenta a un problema social creciente que son las barriadas. Entonces, cómo hay una interacción también con la interacción del Estado, pero también la acción de estos negocios populares que tratan de integrarse, o que se integran a la ciudad de una forma conflictiva, ciertamente. Entonces, en ese sentido me parece que es muy interesante. Hay aspectos cuantitativos que la tesis toma en cuenta. Es importante lo que la tesis tiene en el sentido de aprovechar información sobre barriadas que ciertamente ha sido recogida en varios libros, en unos periódicos, pero que ha sido utilizada por los que recogieron esa información para responder otras preguntas y parece que el tema educativo no era tan importante. Entonces, la tesis recoge esa información y la aprovecha para sustentar ideas sobre la educación en esta coyuntura. Me parece interesante esto. Y claro, también fuentes cuantitativas y fuentes más bien cualitativas, ¿no? las entrevistas que son muy subjetivas y habría que tener cuidado con ello. Pero, en general, me parece muy importante el aporte de esta tesis. Bien, aquí y ahora van mis preguntas que me gustaría que nos ayudara el bachiller a responder. Es, sabemos muy bien qué opina Juan Mendoza, pero, ¿qué opinaban otros educadores o políticos sobre este proyecto? ¿Sí? Es algo también importante, ¿no? ¿Con quién está dialogando Juan Mendoza? Eso, por un lado, ¿y qué cambio significa el plan de Juan Mendoza respecto a los planes anteriores? Ciertamente, del plan civilista, el proyecto indigenista del gobierno de Bustamante, ¿no? Evidentemente que hay un cambio, un cambio en las ideas políticas y también hacia qué educas, qué tipo de enseñanza a privilegiar, ¿no? Que ya eso ha quedado más o menos claro con lo que, con la exposición de bachiller, ¿no? Entonces, aquí yo tendría una duda respecto a, sobre, al tema de, al énfasis que le da al tema del total abandono del Estado y el tema de que es una población, la población de las barreras no se integra totalmente a, a, a la ciudad, ¿no? Total abandono del Estado, pues, en la tesis se muestra que, claro, hay una relación, no sé conflictiva, pero hay una relación entre el Estado y las barriadas, ¿no? Pero no es, pero no hay un abandono porque finalmente el Estado provee de maestros, provee de legalidad, ¿sí? Porque no puede abrir una escuela, pero si tú estudias ahí y no hay ni un papel que diga que estudiaste, pues, no vale eso que has estudiado, ¿no? Entonces, ahí yo podría relativizar eso de decir total abandono, porque habría que decir que, como deja señalado más o menos en la tesis, el proyecto educativo aquí es otro, ¿no? Entonces, el tema de las barriadas como que es algo que no estaba dentro del plan o que no es prioridad también, pero que de alguna forma el Estado trata de de enfrentar, pero claro, obviamente las barriadas exigen, ¿no? Hay una relación ahí de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, compleja. Entonces, y hay otro punto importante que es sobre el tema de las barriadas que dices que no se integran, pero cuando muestras en el gráfico 9 de la ocupación de la PEA de las barriadas, más del 60%, incluso 70 podría decir, son trabajadores que están integrados a la ciudad y que no son ambulantes, artesanos y obreros, choferes, conductores, consejes, guardianes, que más o menos calculo, más del 70%. Vendedores ambulantes representa poco más del 10%. Entonces, habría que tener en cuenta eso, ¿no? Tiene esa población de las barriadas que está integrada a la ciudad, a las actividades económicas de la ciudad y que, bueno, es evidente que van, están viendo, observando las posibilidades que tiene la ciudad para sus hijos, ¿sí? Entonces, no es, tendría cuidado cuando se da énfasis a esto de la no integración o que son informales la mayoría, ¿no? O sea, por ahí creo que no va el asunto y, y, y bueno, sobre los, habría que resaltar, dar un énfasis sobre, el énfasis sobre el proyecto educativo de, de, de Juan Mendoza con el, con los, las grandes unidades escolares, ¿no? Tú mismo muestras dónde se ubican las grandes unidades escolares, ¿no? En, en sectores de clase media y sectores obreros, ¿sí? Entonces, uno podría ver ahí que, en realidad, el interés del, del gobierno no es dar educación a todos y no es, más bien parece, ahí ya te pediría una opinión, que lo que le interesa es expandir la clase media, ¿sí? Por los lugares donde está ubicado estas grandes unidades escolares. Eso por un lado. Y finalmente, sobre, sobre el tema de, recuerda que la educación tiene un fin práctico, ¿sí? es decir, el que acabe en la primaria, en la tesis se menciona por ahí, como que, es como casi un lamento de que solo acaben el primer grado de primaria y que no sigan, pero también habría que identificar qué se necesitaba saber en la ciudad de Lima, en la media de los 50 para acceder a un trabajo más o menos decente, ¿no? Eso habría que tener en cuenta. Y creo que la respuesta va por algunas respuestas que dan en algunos testimonios, ¿no? Entonces, habría que tener cuidado con eso, ¿no? Dejar nuestros ideales educativos actuales y pensar cuánto se necesito qué saberes letrados, entre comillas, necesito para ascender socialmente en la misma de los 50, ¿sí? Entonces, de pronto solo saber leer y escribir y contar es suficiente, o para saber para ser chofer, para ser obrero, etcétera. No, habría que tener en cuenta eso. Y bien, y finalizo, finalizo preguntándote sobre algunos temas que están en la tesis, sobre que nos expliques cómo te han ayudado los conceptos de educación como motivo de prosperidad y estado de baja capacidad, alta capacidad de Tilly en tu tesis, ¿sí? Porque, claro, yo entiendo que en la sustentación de pronto no puedes explayarte en eso, pero en la tesis tú lo mencionas. Entonces, me gustaría una explicación sobre cómo te ha ayudado a analizar esta información cuantitativa y coletativa de esta tesis. Gracias. Gracias. Muy bien, gracias profesor Loaiza. Sí, adelante Juan Marcos Martínez. Bien, igualmente agradecer las observaciones del profesor Álex Loaiza y sí, bien, debo reparar mucho en que sí ha sido mal utilizada esta frase de total abandono efectivamente. Como se ve en la tesis, sí hay cierta parte de la acción estatal que se involucra en las barreadas, ¿no? Debo corregir ese término, en realidad básicamente lo que yo quería dar a entender era que pues en aquellos años según los testimonios que vemos la construcción de las escuelas es básicamente hecha por parte de los propios pobladores, ¿no? Pero cosas que se le pedían al Estado como el reconocimiento de los planteles tenían que ser muy luchados, se lograban sí, pero tenían que ser muy luchados, incluso algunas escuelas funcionaban, funcionaban, sí, tener el reconocimiento oficial, cuando se quería construir planteles, por ejemplo, también se pedía la asesoría del Estado para construir estos planteles, no solo la asesoría, y en muchos casos pues el Estado no daba mayor respuesta a estas peticiones, ¿no? Entonces, por eso vemos que muchos planteles son construidos digamos, sin el debido asesoramiento técnico, pero sí debo reconocer de que el Estado de alguna manera tuvo alguna participación en el tema educativo y que básicamente se limitó pues a los puntos que dicté en el tema de las comunicaciones. Bien, entre las preguntas que se me ha formulado se ha consultado sobre con quién dialoga Mendoza, ¿no? Con quién dialoga el gobierno respecto al tema educativo en los años 50. Bueno, el ministro Mendoza fue uno de los promotores de la creación del Colegio Militar Liancio Prado, ¿no? Que se inaugura en 1943. Entonces, él fue uno de los promotores y llegó a ser su director entre 1946 y 1948, es decir, antes de que suma el Ministerio de Educación Pública. Y en este, siendo director de este colegio, pues voy a interactuar con grandes educadores de la época. Entre ellos estaban, por ejemplo, Julio Chiriboa y Gustavo Ponsmuso, ¿no? Pero, bien, el carácter dictatorial del gobierno en el tema educativo sí, sí fue efectivamente así. O sea, incluso en lo educativo el gobierno tuvo un carácter dictatorial ¿en qué sentido? Pues, he encontrado en algunas revistas de la época, sobre todo de la revista de educación que pertenece a la facultad de la Universidad de San Marcos, de nuestra universidad, he encontrado que se hacía una crítica al gobierno porque no permitía el diálogo, o sea, es decir, hacía pues reuniones de profesores, de directores y todo ello, pero no era muy abierto al debate. Es decir, no se aceptaba mucho la opinión de los expertos, de las revistas, de las academias, básicamente lo que el gobierno decretaba, lo que el gobierno demandaba a través de sus políticas, sus proyectos, no tenía una mayor interacción, no estaba muy abierto a debate, ¿no? Entonces, por eso, desde esta revista se criticaba de que esto había afectado mucho incluso la producción de revistas de información relacionada a la educación, ¿no? Porque el gobierno tenía un autoritarismo en este sentido e incluso básicamente las leyes, el plan eran lo único que dirigía la educación, ¿no? Entonces, si bien Mendoza pudo interactuar con algunos de estos grandes educadores en los años 50, pues también tuvo ese perfil, ¿no? Básicamente confiaba mucho en su experiencia también, recordemos que él debido a su profesión militar también conoció muchos lugares del país y conoció también de cerca un poco la realidad, ¿no? La diversidad nacional, pero también tenía mucho esta idea de educar a cada uno en el lugar donde se encontraran establecidos, ¿no? Es decir, quienes nacían en Lima, se educaban en Lima, quienes nacían en provincia, tenían que educarse allí y servir al país, pues, a través de la transformación de los recursos naturales que les ofrecían esos lugares para engrandecer, pues, al país o para aportar al desarrollo del país, ¿no? Como segundo punto, ¿qué significa el plan de Mendoza y qué diferencia tiene con otros proyectos? Lo que yo le doy aquí es una importancia al tema de los recursos. No he podido poner un gráfico más en la exposición por no explayarme demasiado, pero si vemos la cantidad de recursos que estos nuevos impuestos creados por Odría con la ley general de, con el Fondo de Educación Nacional, si vemos cómo aportan esta cantidad de impuestos a las construcciones escolares, pues, es una cantidad impresionante, ¿no? Por ejemplo, las leyes especiales para construcciones escolares aportaban un promedio de 2 millones de soles al año, pero si vemos lo que va aumentando, pues, los impuestos a las carreras de caballos, a las escrituras, a los espectáculos públicos, pues, tenemos que, por ejemplo, los rendimientos se multiplican, ¿no? Pasan a ser de 12.000 soles al año, llegan a ser hasta 15.000, no recuerdo si un poco más, pero los recursos para construcciones escolares, pues, crecen de manera muy significativa. Entonces, digamos, el tema económico es muy importante para entender por qué Odría expande la educación técnica, crea las escuelas prevocacionales que también necesitaban talleres, implementos, ¿no? ¿Cómo esto le permite a Odría hacer algo que Prado mucho decía en el discurso y que no lo lograba implementar, digamos, de una manera tan amplia como la que hizo Odría, ¿no? Entonces, nos encontramos en un momento también en el cual el tema de la industrialización, la urbanización del país, pues, también impulsaba mucho el tema de la educación, es decir, la educación empieza a tener un motivo ya económico, un motivo técnico para desarrollarse. En estos campos era necesario pasar por la educación y la educación técnica que estaba ofreciendo también el gobierno. O sea, antes de los años 50, incluso 40, se podría decir que los procesos de urbanización y de industrialización que son comunes en Latinoamérica, pues, digamos, no tenían mayor injerencia, o en todo caso tenían una injerencia menor, para no usar un término inadecuado, en la concepción de la educación, ¿no? Asimismo, en las primeras décadas del siglo XX, como mencionamos, la educación, pues, era muy teórica, muy enciclopédica, entonces, digamos, el proyecto civilista que se hace, pues, básicamente, todavía no considera mucho una educación técnica, sino con el transcurrir de las décadas, ¿no? Entonces, yo creo que básicamente esos dos procesos de urbanización y de industrialización que van creciendo ya desde décadas anteriores, pero crecen mucho más como Odría, y aparte Odría se ve en las posibilidades de alguna manera plantear una solución a esto a través del tema educativo, pues, explica un poco en qué se diferencia este proyecto de otros, ¿no? Pasando a otras preguntas, si el gobierno de Odría, si la política educativa de Odría favoreció a las clases medias, pues, eso es cierto, ¿no? En general, esta expansión que se da de la educación primaria desde inicios del siglo con el proyecto civilista, pues, básicamente, fue beneficiada, fue de provecho para las clases medias, ¿no? Las clases pobres no se vieron muy beneficiadas con esta, y podría decirse también que la educación en el país, pues, a diferencia de lo que conocemos hoy día, bueno, ha sufrido una serie de cambios, ¿no? Cambia la historia, también cambia la visión de la educación, pero educarse durante la primera mitad del siglo XX, la educación escolar estaba muy relacionada a tener un respaldo económico, es decir, las familias pobres no podían, digamos, aspirar a una educación integral de sus hijos y muchas veces porque el tema económico se los impedía, ¿no? Incluso, en los debates de la Constitución de 1933, se discutía mucho por qué, por qué, por ejemplo, dar la obligatoriedad de la educación primaria, por qué obligar a los padres de familia a que manden a sus hijos a la escuela si pudieran ser de mayor provecho que más bien se quede allí apoyando en las actividades económicas del hogar, tanto en la costa como en la sierra. Entonces, ya fijándonos un poco en eso, podemos tener en cuenta de que el tema económico, la gran situación de pobreza en el país también tenía que ver con este tema de la educación. La educación pasaba mucho por tener una solvencia económica importante, educar a los hijos significaba invertir en pasajes, materiales, propinas, etcétera, ¿no? Entonces, estos problemas que tal vez ahora nos parecen más simples eran muy sentidos por las clases populares en aquellos años. Entonces, sí, podemos cumplir que este proyecto generalmente benefició a las clases medias, y no solo aquí en Lima, sino que incluso en provincias, las escuelas pre-vocacionales, por decirlo de alguna manera, y las grandes unidades escolares, se establecían en las capitales de provincia, y hay muchos testimonios de pobladores que incluso no viven en la capital de la provincia y tienen que emigrar para servirse de una educación pre-vocacional, de una educación secundaria técnica, etcétera, ¿no? Entonces, por allí iría mi respuesta. La otra pregunta es, ¿qué se necesitaba sobre la Lima, en la Lima de sus años para conseguir un trabajo? Pues no, como bien lo ha dicho el profesor Alex, en algún momento leer y escribir era visto como un motivo suficiente para desempeñar ciertas labores en diferentes partes del Perú, ¿no? Pero me recomiendo un poco lo que mencioné hace un momento, ¿no? Que cuando entran los procesos de industrialización en el país y ya la oferta laboral empieza a cambiar, ¿no? Empiezan a crecer las industrias, empiezan a crecer las fábricas, pues esto ya demandaba conocer ciertas habilidades, ¿no? Lo cual se buscaba mucho impartir en la educación prevocacional, ¿no? Si bien este tema es muy importante, debo reconocer que en la tesis no se ha profundizado mucho, ¿no? Pero sí, sí podríamos resaltar de que el proceso de industrialización en el país hace de que, digamos, el perfil de la educación ya cobre una mayor importancia, ¿no? Y esto, como mencioné, es un proceso que se ve en toda la región de este lado de América. Para finalizar, el tema de los conceptos, ¿cómo me ayudó a mí los conceptos del estado de alta y baja capacidad o la educación como movilidad social? Incluso se me pasó a responder una pregunta sobre la educación como motor de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, según los estudios de Asimoli Robinson, ellos dicen que para impulsar el desarrollo de un país es importante dos cosas. Uno, que el estado motive a los padres de familia a educar a sus hijos y dos, que estos puedan desempeñarse en las labores a las que son afines, ¿no? Es decir, si alguien cuenta con las facilidades para estudiar, pero también para desarrollar, desarrollarse en las capacidades que tienen, entonces esto sería parte de la educación como un motor de prosperidad, ¿no? A esto se refiere. En el caso peruano podemos ver que para muchos peruanos recién a mediados del siglo XX se abren otras ofertas, es decir, aspiran, se puede aspirar a otros trabajos. Buena cantidad de la población antes estaba restringida a las actividades de campo, pero ya con estos procesos de industrialización y organización, y sobre todo para la población que estudiamos, se expande, digamos, una oferta de, digamos, de profesiones, ¿no? Hay una mayor variedad. El tema del estado de alta y baja capacidad básicamente lo he visto para conocer un poco más al gobierno de Hungría, ¿no? Conocerse efectivamente, bueno, está por demás decir que fue un gobierno no democrático porque no convirtió pues en acciones estatales las demandas de la población, pero también si tuvo una alta o baja capacidad básicamente lo he utilizado para ver por qué fue el desempeño, por qué tuvo el desempeño que tuvo en las barreadas, es decir, por qué no atendió los servicios básicos en las barreadas o por qué no atendió el problema de la vivienda debidamente en la capital y fuera de las razones que he dado como el utilizamiento político, etcétera, también debemos de mencionar que se trató de un gobierno de baja capacidad, es decir, no contaba con los recursos económicos ni políticos suficientes para atender esta demanda, ¿no? Entonces, lo que yo identifico en el gobierno de Udria es que se trató de un gobierno no democrático de baja capacidad. Y bien, en respuesta al tema de la educación de movilidad social, pues como algunos estudios ya lo mencionan, la educación es vista como una herramienta para tener movilidad social, ¿no? O sea, ¿qué caracteriza eso a la educación? Su carácter universal, por ejemplo, ¿no? O sea, en teoría, el acceso a la educación es para todos, el acceso para la educación es gratuito, entonces, digamos, es una posibilidad que en teoría está abierta para todos, pero solamente, como lo podemos constatar a lo largo de nuestra historia, estuvo restringida un sector de la población a inicios del siglo XX y como Udria podemos mencionar que también esa educación estuvo restringida solamente a una parte de la población que podrían ser los sectores medios, ¿no? Pero bien, este, eh, entonces, digamos, restringida en el acceso de qué, de una educación integral, ¿no? O sea, algunos autores mencionan que la educación primaria se expandió cuando ya no era importante, por ejemplo, ¿no? Y otros autores señalan de que básicamente lo que se debatía desde la célula respecto al tema de la educación era de quién debería ser instruido y por cuánto tiempo, ¿no? Entonces, la educación al tener múltiples aristas como estar restringido, por ejemplo, a un mayor desarrollo dentro de las ciudades a las del campo, ¿no? O al adolecer de algunas, algunos problemas tradicionales como, digamos, la falta de preparación de los maestros, una visión muy tradicional de la educación por parte de ellos, etcétera, pues todos estos factores hacen que finalmente la educación como una herramienta de movilidad social sea algo muy limitado a lo largo de nuestra historia y sobre todo en la primera mitad del siglo XX podemos notar eso, ¿no? Debido a todos estos problemas la educación era una herramienta sí de movilidad social pero que, digamos, se guardaba el privilegio de acceder, de ser accesiva solo para algunos pocos. Para ya terminar, quisiera mencionar que en los años que estudiamos quienes egresaban de primaria a secundaria eran la tercera parte de lo que empezaban, ¿no? Y quienes egresaban de la secundaria a las universidades pues era un sector pues aún más más restringido, ¿no? Y por eso es, digamos, este es uno de los argumentos que se vierten para que finalmente el Plan de Educación Nacional de Odría que no había logrado este, digamos, cambiar este, digamos, estos filtros difíciles que presentaba la educación, digamos, este es un motivo que se da para que finalmente el gobierno ya, el segundo gobierno de Prado y los sucesivos pues empiecen a trabajar ya en proyectos distintos puesto que el Plan de Educación Nacional no había acabado con uno de los problemas más significativos de la educación que es justamente el acceso y también la lucha contra la desversión escolar. Eso sería mi pregunta. Muy bien, muchas gracias. Le doy pase al asesor de la tesis al doctor Francisco Quirós para su intervención. Bien, muchas gracias. Buenos días con todos, con todas. La verdad es que yo estoy realmente muy satisfecho, muy contento de haber acompañado a Juan Marcos Martínez Mendoza en esta aventura intelectual y universitaria. Muy satisfecho porque creo que él tiene, ha hecho, ha realizado una tesis muchísimo más allá de todas las exigencias universitarias para el nivel de licenciatura. no solamente estamos hablando de una excelente tesis sustentada en evidencias, en todo esto, sino que sobre todo, y es lo, creo que lo más importante, él se presenta, él se plantea una serie de preguntas muy relevantes, muy, muy relevantes. Y lo explico. En realidad lo conocí cuando él se matricula en un curso electivo que dicté hace unos años Historia Demográfica. Y cuando les pregunto por la motivación, porque están ahí, él me dice estoy estudiando esto, pero siento que necesito conocer mejor un aspecto de la demografía de Lima de los años cuarenta, cincuenta, que son son las migraciones internas del país, la formación de barriadas, ese tipo de cosas. Y esto me encantó, me encantó porque precisamente lo que estaba mostrando es una persona que trata de resolver los problemas de investigación a través de el camino correcto, es decir, es decir, no a través de solamente la lectura de un texto, sino más bien tratar de ver de manera más integral esto. Para él era fundamental conocer el tema de las migraciones, cómo se forman las barriadas, etc. Seguramente que otro hubiese dicho bueno, leo a Matos Mar y me quedo contento con estas explicaciones. No, él fue muchísimo más allá. Y a mí me encantó además también porque plantea que hay una serie de mitos en la sociedad peruana que hay que reconocer, creo que todos los hemos tenido y en todo caso yo lo reconozco, los teníamos, pero que sobre todo eran mitos que tienen una trascendencia enorme hasta la actualidad, ¿no? Hasta la actualidad nosotros estamos comprando carísimo ese dictum neoliberal, ¿no? De el hombre que se crea a sí mismo, los sectores populares que son emergentes y que incluso nos ponen algunos nombres grandes de gente en industria, en la textil, en las gaseosas, en la educación, de cómo gente desde abajo han llegado a ser multimillonarios, etcétera, ¿no? Al margen de que por ahí hay trampitas bastante importantes, ¿no? Este, lavados de manos y otras cosas, este, también sería interesante, le decía, mirar qué tan cierto es ese dictum, ¿no? El padre inmigrante analfabeto, el hijo alfabeto y el nieto universitario. Entonces, a partir de este y muchísimos otros elementos, nosotros fuimos conversando. Y digo conversando porque en realidad yo he aprendido muchísimo en esta, en este proceso de asesoramiento, que yo lo llamo en este caso más acompañamiento, porque realmente Juan Marcos ha discutido conmigo bastante, realmente bastante. y yo creo que esto también va no solamente por una solvencia académica, sino además también por una audacia. Tratar de plantear, como bien el profesor Loaiza lo ha remarcado, ¿no? Y también la profesora Casalino, de llevar este estudio que normalmente lo han hecho los sociólogos, antropólogos, economistas, pero al campo de la historia. Es decir, tratar de ver cómo es que efectivamente un fenómeno tan importante para el Perú del siglo XX, como es la migración interna, la formación de estas barriadas, llevarlo a historizar, ¿no? Basadre decía que tal vez el más grande de los procesos históricos del Perú del siglo XX haya sido la migración interna. Y de repente tenga razón, porque es el que ha cambiado al Perú oligárquico. No precisamente, o no solamente, digamos, Velasco Alvarado con sus reformas, sino que el Perú oligárquico fue dejando de ser oligárquico precisamente gracias a estos procesos internos. Y esto es lo que hemos estado viendo precisamente con Juan Marcos. Y Juan Marcos nos está mostrando en una, realmente, una excelente tesis, cómo es que la educación termina siendo una suerte de manzana de la discordia, ¿no? Entre el Estado y la iniciativa privada, digamos, pero es una iniciativa privada colectiva de gente que está buscándola. Entonces, creo que el tema es abordado muy bien, espero, que con las indicaciones que ha tenido, porque no me quiero atribuir todo, sino Juan Marcos ha discutido bastante esto ya en foros académicos, en el IEP en particular, junto precisamente con el profesor Loaiza, ¿no? Y en otros escenarios también, de tal manera, auditorios también, de tal manera que el trabajo es muy sólido. El trabajo, repito, va mucho más allá de las exigencias de licenciatura y cuando estemos preguntándonos precisamente cuáles son las exigencias a futuro de la licenciatura, pensemos en tesis como la de Juan Marcos. Es decir, tratemos de que San Marcos tenga la posibilidad, el incentivo a estudiantes como él para realizar tesis realmente relevantes y que vayan y que vayan a contribuir al desarrollo de nuestro país a partir de la historia. Yo, repito, estoy muy, muy, muy satisfecho de haber acompañado a Juan Marcos en esta aventura del trabajo intelectual de hacer una tesis relevante y el mérito es principalmente de él. Y lo ha, bueno, lo ha mostrado en esta sustentación precisamente donde ha mostrado su planteamiento, los problemas que se plantea y en general, bueno, el sustento que tiene, ¿no? Bueno, muchas gracias. José, estás con el micrófono apagado. Sí, muchas gracias, doctor Quiroz. Voy a hacer solamente algunas precisiones finales acerca de esta investigación que, como han dicho los miembros del jurado, ha sido muy satisfactoria por múltiples razones. Creo que una de las primeras es que durante muchos años estos temas mucho más contemporáneos habían sido un terreno que había sido poco explorado por parte de los historiadores. y creo que este es un gran aporte en ese sentido. En segundo lugar, porque a partir de la relectura de trabajo de investigación de otras disciplinas de las ciencias sociales, como es el caso de la antropología y de la sociología, este enfoque de análisis histórico en base a esa información ya recopilada permite tener otra mirada respecto a este gran proceso histórico que permite explicar el presente. Creo que por esas razones yo considero importante esta investigación. Indudablemente hay algunos aspectos que por la envergadura del tema de investigación que es la educación, como decía hace unos momentos, uno de los miembros del jurado tiene muchas aristas. La educación no puede ser analizada fuera de un contexto económico, social, político, cultural. y por consiguiente ese es un aspecto que debemos nosotros entender y de ahí que las preguntas muchas veces hayan estado orientadas en ese sentido. Yo habría que hacer solamente una precisión importante respecto al trabajo de la educación. Se presentaron dos fenómenos singulares y novedosos y ahí tal vez la dificultad que se tiene para hacer un análisis con cierto grado de exactitud para llegar a ciertas conclusiones. Un fenómeno nuevo que fue la migración que presentó un cuadro el bachiller Martínez respecto a este crecimiento en el año 1950 algo totalmente tal vez para este gobierno de Odría inesperado por ese volumen de población migrante que viene principalmente hacia Lima ese es un primer factor con unas características de una cultura eminentemente oral para insertarse en una economía como bien dice a mediados del siglo XX un proceso de industrialización que demandaban nuevos tipos de conocimientos nuevo tipo de formación son fenómenos nuevos en ese momento que tal vez ni el gobierno de Odría estuvo preparado y que también por otro lado la población migrante tiene que encontrarse nuevos espacios para conocer instruirse para sobrevivir en esas circunstancias yo por eso digo que es una situación difícil porque no tenemos marcos temporales fijos sino algo que se suscita en ese momento lo que yo considero importante dentro de esta investigación y es algo que debíamos tener que reflexionar ya desde el punto de vista histórico es que se están manejando ciertos factores barriados por un lado política educativa por el otro pero tendríamos que haber contrastado por eso decíamos también con los resultados que esto podría esperar y creo que la tesis en ese sentido abre un espacio para futuras investigaciones que es lo importante cuando se hace una investigación abre una nueva puerta para hacer una serie de preguntas que podríamos luego explicarlo y ampliarlo a través de otro trabajo investigado concluyo rápidamente en esto unas reflexiones no va a haber preguntas y es que él hace todo un estudio de cuatro grandes sectores de Lima acerca de las barriadas y entonces sería interesante utilizando este concepto de la movilidad social indudablemente no descendente sino ascendente entonces cuál de estos cuatro sectores con estos grupos inmigrantes permitieron que esta población tuviese mejor nivel educativo hacia adelante eso sería interesante abre un proyecto de poder comparar cuál de estos cuatro sectores los sectores de estos migrantes que han este han venido distintos lugares del país cómo construyeron sus primeras escuelas y a lo largo del tiempo decir muy bien podríamos nosotros llegar a un proceso no de caracterización sino establecer líneas de acción de cómo se han ido configurando ya hacia el presente más hacia fines del siglo XX esas primeras poblaciones creo que es un trabajo que todavía está esto por desarrollar pero también como dicen los miembros del jurado felicito al bachiller Juan Marco Martínez por esta por esta investigación que nos abre los ojos y que creo que puede marcar un hito a las nuevas investigaciones en la disciplina histórica en el país pues bien dejo yo aquí entonces entramos a un cuarto intermedio los miembros del jurado para dialogar acerca de la evaluación de la sustentación del bachiller Juan Marco Martínez y procederemos dentro de unos minutos a dar llamemos el dictamen final doy pase al departamento académico para que entre llamemos en un receso durante algunos minutos mientras tanto agradeceré a la doctora Casalino al profesor Alex y a Francisco para entrar en contacto a través del whatsapp para intercambiar ideas voy a dar lectura al acta de deliberación que hemos tenido los miembros del jurado acerca al acta de sustentación hoy ya siendo las 11 y 37 de la mañana del día 28 de mayo del 2020 los miembros del jurado de tesis para otorgar el título de licenciado en historia al bachiller Juan Marcos Martínez Mendoza integrado por José Valdizán Ayala Carlota Casalino Ceng Alex Loaiza Pérez y Francisco Quiroz Chueca después de haber escuchado la sustentación de parte del bachiller Juan Marcos Martínez así como después de haber suelto todas las consultas y preguntas hechas por los miembros del jurado y tras la deliberación acerca de su exposición el jurado ha otorgado la calificación de 18 a la exposición y sustentación de la tesis del bachiller Juan Marcos Martínez Mendoza tesis titulada esteras y pizarras la barriada de Lima y la educación escolar como instrumento de movilidad social durante el gobierno de Odría entre las recomendaciones planteadas por parte de los miembros del jurado es que las ideas surgidas después de las exposiciones de parte del estudiante las sugerencias y recomendaciones puedan servir para ampliar futuras investigaciones y expresamos también las felicitaciones tanto al nuevo licenciado en historia Juan Marcos Martínez Mendoza así como también a su asesor el doctor Francisco Quiroz Chueca por el magnífico acompañamiento que ha hecho para el éxito de esta tesis felicitamos por consiguiente al nuevo licenciado en historia y le deseamos éxitos en su carrera profesional y así mismo agradezco a todos los miembros del jurado y a los asistentes a este acto oficial de parte de la escuela profesional de historia muchas gracias buenos días gracias